El problema es que conforme van pasando los años, tú sabes algo que es bastante obvio, sabes que cada día la muerte está más cerca, cada día que pasas es un paso seguro hacia la muerte, es una costumbre que tiene la gente. Entonces, conforme se va acabando la vida, tú dices, ching, todo lo que me falta, tus pendientes de lectura, entonces dices, no, pues ya nada más voy a cumplir con aquellos que de a de veras y están muy atrasados, no, 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 y es un avance muy, muy frenético para tratar de cumplir el expediente. Claro, el problema es que cuando vas avanzando un paso, la industria editorial ya dio 37 más, entonces es como Sísifo, siempre estás subiendo una piedra que se te viene así. Pero no importa, ser un lector derrotado es lo mejor que te puede pasar, saber que nunca vas a acabar. Es una idea linda, bueno, a mí me lo parece. Es afrontar la realidad, de alguna forma, ¿no? No, 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 porque afrontar la realidad sería, pues si voy a perder, ¿para qué me meto? Si no lo voy a lograr, ¿para qué me meto? Yo creo que es un acto de bravura. Es decir, a pesar de que voy a perder, sí, le voy a apostar. Y a pesar de que no voy a lograr leer todo lo que quería yo leer, me voy a entrar. Ese acto a mí me parece como razón de samurái, por decirlo de una manera fácil o no. Ninguno. Ninguno. Todos por igual. No. Vamos. La idea del libro favorito a mí me parece muy perturbadora. Y déjame explicarte por qué me parece perturbador. Por ejemplo, nosotros leemos muy diferente de la Edad Media. En la Edad Media la gente leía en profundidad. Como las bibliotecas eran muy chiquitas, muy chiquitas. Pues te podrías leer toda la biblioteca en un par de años. ¿Y qué haces los siguientes? Pues la volvías a leer 50 veces. Hasta que de veras tienes un conocimiento muy profundo de la obra. Y ese lector de pocos libros, te puede decir, pues ¿cuál es el que más me gustó? Este. Nosotros leemos distinto. Nosotros leemos en extensión. Cada día leemos más y más y más y más y más y más y más. Incluso muchos de los que has leído se te olvidan. Aunque hayan sido muy buenos. Tienes como vestigios de ellos. Entonces, yo creo que el libro preferido para mí no existe. Para mí lo que es preferido es la lectura. Prefiero la lectura a tener el libro preferido. Esa cosa de si te fueras a la isla desierta, ¿qué libros te llevaras? Pues todos. Oye, nada más diez. ¡Qué miserable! O sea, no, 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 no. Imagínate a alguien hoy, que no es un monje medieval, leyendo diez méndigos libros toda su vida. Claro, puedes decir la Biblia, uno de fuentes, si no sabes el título y cosas por el estilo. Pero no, no jala mucho. ¡Uf! Mira, te voy a contar los de hoy en la mañana. ¿Para qué te cuento los de ayer? Ayer ya la lista iba mal. La de hoy en la mañana fue una atrocidad. Hoy en la mañana estuve en una cosa de estos de fallos de concursos. De literatura. Y estaba platicando con el cuate que dirige la editorial del Estado de México. Y me cuenta que van a editar un facsímil de un libro de horas. Yo lo quiero. ¿Cuándo? Ahorita. Y si me hace falta hoy. Me contaron que iban a publicar un par de códices que están inéditos. Me hacen falta. Yo los quiero hoy. Cuando llegué al dinero, descubrí que me hacía falta uno que estaba ahí. Que era una iconografía de Morelos. Me hacía falta. Eso es hoy. Ayer que anduve en Coyoacán, me di cuenta que me hacían falta como 15. Es decir, el problema es, me hacen falta, ojo de buen cuber. Yo calculo que unos 10, 15 mil más. Podría empezar a tomarlas con cierta calma. Mientras tanto, no. No. Es un problema. Siempre te hace falta uno. Y otro. Y otro. Y otro. Y nunca acabas. Y si esto le agregas los que compras por bellos, no importa que no lo leas, es tan bello el objeto que lo quieres tener. Si le agregas tus fetiches, si le agregas, ya se echó a poner. Te hacen falta todos. Es una lata. Esa es la ventaja de lo digital. Lo digital no ocupa espacio. No están ahí en una nube que a lo mejor tiene que ver con un servidor que está en Bombay o algo así. Y no, es mucho más tranquilo. Pero sería como, como sexo cibernético. O sea, pura de a mentis, pues. O sea, no lo podías tocar. Y eso me, 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 me daría cierta angustia. Bueno, a mí por lo menos. No. No. Y la corona no vale por una joya. Si hubiera una corona, y tuviera un diamantote, es decir, chancho, bueno. Ese diamantote no hace la corona. La corona es esta historia. Lo que le da valor a la corona es la historia. Es decir, la corona de Carlomagno no valía por las tres o cuatro piedritas que tenía ahí. Y lo que representa es esa historia. No hay una joya de la corona. Aquí hay una historia. No es la historia de mi vida. Entonces, dices, ¿qué capítulo borras de la historia de tu vida? Ninguno. Algunos me dan un poco de vergüenza. Otros estoy muy contento de haberlos vivido. Otros me parecen placenterísimos. Algunos son memorables, aunque son rojantes. Pero son todos. O sea, la idea de uno me da... Me da angustia, pues. No, no, no. Si se perdiera uno, entonces sí. Entonces sí, 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 sí. Lo hacemos de jamón. Porque la corona queda mucha. Tienen que estar todos. Es raro. Es raro. No sé. Si a mí me perturban las elecciones en libros. Los quiero todos. Mira, te digo algunos que no sé si sea cierto, pero yo les apostaba. Por ejemplo, Steiner. Steiner está completito por aquí. Regado, pero ahí está completito. Steiner a mí me enloquece. Me enloquece. Me parece que es... No solo es un gran escritor. No solo es un hombre que te obliga a repensar las cosas. Me parece que es el lector. Leer a un lector es... Maravilloso. Ahí está. ¿Quién más estaría... Todo... Bueno, hay muchos que están todos completos, ¿no? Está Platón por ahí, todo completo. Está todo Aristóteles completo. Memorias. Esa. Esa sí es una debilidad. Todos los libros de memorias que me topo, sí los compro. Me encanta eso. Me encanta leer memorias de autobiografías. Biografías no. Me gustan las autobiografías y las memorias. Los epistolarios. Me parece que es irte a meter a la casa de alguien sin pedir permisos, revisarle el baño, abrirle los cajones. Es una delicia. Quizá lo que más... Más que autores hay temas. El tema de México es notorísimo. Pero hay una ausencia muy notoria de libros de economía mexicana. Pero sí hay una gran presencia de libros que tienen que ver con la vida cotidiana. Eso sí. Libros con la vida cotidiana. No solo hay esos. Hay muchos que me ha robado. Hoy en la mañana no dijo dónde estuve a punto de robarme uno. No me lo robé porque había cámara. Si no ha habido cámara, ese libro porfiriano estaría ahorita aquí. Yo sería el hombre más feliz. Y yo hubiera puesto una pieza más en el rompecabezas. Es un libro que yo quería. Una edición de La Prostitución en México de 1908. De este señor Guerrero que escribió lo del crimen en México y todo eso. Lo vi. No había nadie. Biblioteca pública. Primera edición. Perfectas condiciones. Una cámara. De no ser por esa cámara. Ya está. Yo sí, sí me robo el libro. Hasta la fecha. No, no creas que no. Si me interesa, no te lo regreso. Y tú me dices, me lo vas a regresar. La respuesta es. No. Si es tuyo. No, ya no. ¿Para qué me lo prestes? Esa es la tontería que tú hiciste. No me queda más remedio que aprovecharme de tu tontería. Si yo sí robo. Bueno, no sé. Ustedes roban. Perdón. No, no. Yo sé que es de pésimo gusto. Y más dicho en una librería. No, esto no puede salir. Olvidémoslo. Olvidémoslo. No, 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 no. En Gandhi nunca he robado. Eso sí quiero que quede claro. En Gandhi nunca me ha robado un libro. Que guarde memoria. En la competencia sí. No, 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 no ¡Gracias!